El colectivo ciudadano, denominado Ojalá lo pongan ya con referencia a la ampliación del puerto, ha respondido a las últimas notas de prensa enviadas por la plataforma contraria al citado puerto. Ojalá lo pongan ya señala que el puerto deportivo, proyecto ligado a la ampliación global del puerto, se contempla desde el principio. Especifican en nota de prensa que este aparece en los planes originarios de ampliación, apareciendo el mismo en la presentación realizada en enero del 2008, donde ya se habló de reconversión del puerto actual a Náutico Deportivo y de la estación marítima en Club Náutico. En lo que se refiere a la financiación, Ojalá lo pongan ya, explica que tampoco el proyecto global puede estar presupuestrado, porque está pendiente aún de la declaración de impacto ambiental. Este colectivo ciudadano habla de la relación entre la institución municipal y la autoridad portuaria, relación que explican a partir del acuerdo plenario por el que se dio el visto bueno a la ampliación. Recuerdan igualmente que la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras se encargó de la demolición de la llamada Casa del Ingeniero, liberando la visual del Castillo de Guzmán y que también la APBA ha hecho público el proyecto para reacondicionar la zona de la Puerta de la Mar, una vez trasladados los dos centros de transformación que hace a la zona. Por último, explican que la ampliación no es un macroproyecto, sino que este sería un 10% de lo que hoy ocupa el puerto de Algeciras. La Biblioteca Municipal acoge hasta el próximo día 26 de octubre una exposición sobre la vida y obra del autor, del poeta andaluz Antonio Machado. Se trata de hasta 34 paneles explicativos en los que se recorre toda su trayectoria. Y es que, además, se quiere con ellos recordar así el 70 aniversario de la muerte de este insigne autor. Las salas de la nueva Biblioteca Municipal en el edificio Cervantes acogen estos días, hasta el próximo 26 de octubre, la muestra sobre la vida y obra del poeta andaluz Antonio Machado. Son 34 paneles en los que se explica de manera detallada su trayectoria creativa y el paralelismo con su biografía. Antonio Machado, poeta universal, consiguió salir de España al final de la guerra, lo que supuso también el final de su vida. Su exilio fue especialmente corto, ya que falleció al mes de abandonar el país. Y es que Antonio Machado, junto al también autor José Antonio Muñoz Rojas, ha sido homenajeado este año por el circuito andaluz de las letras de la Junta de Andalucía. Este año 2009 se recuerdan los 70 años de su muerte. Machado fallece en el año 39, justo al final de la contienda militar española. En otro formato, contamos también otras noticias de interés también de la jornada de hoy. Damos paso así a los breves. El reverendo Aquiles López Muñoz, actual director espiritual del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz y miembro del Consejo Pastoral Diocesano, será homenajeado el próximo 18 de octubre en Tarifa. Con motivo de su nuevo aniversario, el colectivo nacido hace años para aglutinar a la emigración tarifeña vuelve a proponer reconocimientos y menciones en una cita ya característica en su calendario anual. Es el caso de Aquiles López Muñoz, parroco de Tarifa en la década de los 80 y en la actualidad director espiritual de la parroquia del Rosario en Cádiz, que será reconocido con la insignia de la Casa de Tarifa en Cádiz. También la radiotelevisión pública recibirá una mención de la Casa de Tarifa en Cádiz. Será el domingo 18 de octubre en una jornada destinada a la celebración de los 31 años de existencia del colectivo, el encuentro que también reconocerá el trabajo de Sebastián García León al frente del colectivo, vendará presidido de la tradicional misa de acción de Gracias en el Santuario de la Luz. Volvemos hoy a la campiña tarifeña para recordar los plazos de la recaudación abiertos en las parroquias de Facinas y Taibilla para el mantenimiento de los cementerios de ambas entidades. En Facinas el plazo para el abono de los recibos se mantendrá abierto hasta finales de noviembre. Los interesados pueden efectuar los pagos pendientes en la propia parroquia de la Divina Pastora de lunes a viernes en horarios de 10 y 30 a 13 y 30 horas. Por otro lado, en Taibilla el cobro de los enterramientos efectuados en la entidad local vecina de Facinas se realizará exclusivamente en la jornada del 15 de octubre. Miramos ahora al mundo cofradé, en concreto a la Hermandad de Penitencia del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de las Angustias porque celebra Cabildo la próxima semana. Se trata de dar forma a la nueva Junta de Gobierno que procure la continuidad del colectivo durante los próximos cuatro años. La cita a la que están llamados a participar todos los hermanos y hermanas será el sábado 17 de octubre en los salones parroquiales de San Mateo. La candidatura presentada reúne un buen puñado de nombres con experiencia anterior y ligados ya a la cofradía, pero incorpora también nuevos voluntarios. Por otro lado, la cofradía del Santo Entierro, centrada en la recaudación de fondos, organiza una excursión a Granada para el sábado 24 de octubre. Incluye un programa de visitas a la cristal del frais Leopoldo, la capillán de las Angustias patrona de Granada, el característico mirador de San Nicolás y al monasterio de la Cartuja. Los interesados pueden recabar más información al respecto en el kiosco de Ana Gallardo situado en la calzada frente a la pastelería Bernal. Con la talla de la soledad de San María felizmente restaurada y de vuelta en San Mateo, la actividad de los integrantes del colectivo parroquial no cesa y adquiere ahora tinte solidario. Y es que conviene que todos sepan que los beneficios del mercadillo que la asociación instalará durante el próximo fin de semana a las puertas de San Mateo se irán para una campaña ilusionante que ha banderado el colectivo en la ciudad togolesa de Afragna, Goleta. Desde 1981, las misioneras de la Inmaculada Concepción atienden en ese poblado de sureste de Togo un centro de formación integral de la mujer. 27 jóvenes, en su mayoría carentes de todo tipo de recursos, reciben allí una formación académica y profesional que trata de capacitarlas para ayudar a su familia o independizarse. Ahora aspiran a poner en marcha un taller de cocina y repostería que complete formación. El proyecto asciende a unos 3.370 euros y la Asociación Parroquial de la Soledad pretende ayudarle en la consecución del objetivo. Atentos los aficionados al cine porque el próximo martes, a la vuelta del largo fin de semana festivo, se estrena la nueva entrega del Circuito Andaluz. Será en la sala de audiovisuales habilitada en la Biblioteca Municipal a partir de las ocho y media de la tarde. Con la proyección de la última palma de oro del Festival de Cangs, se abre una edición del Circuito Andaluz de Cine que traerá otros destacados títulos a tarifa como Il Divo, El Truco del Manco o No me pidas que te bese porque te besaré. En la clase se narran las vicisitudes de un profesor de secundaria en un instituto francés que se debate entre su amor a la pedagogía y la enseñanza y los problemas que a diario encuentra con un alumnado conflictivo. La cita es el martes 13 de octubre en la Biblioteca a partir de las ocho y media de la tarde. Cables, si es grave. Eso es todo. El señor no se pasea, a cualquiera se le pueden cruzar los cables. Por supuesto, pero luego no se puede tranquilizar. Una adaptación libre de la novela de François Begaudot. A veces hace o dice cosas que están muy bien. Con el pretexto de que de vez en cuando hace algo bien, menos mal, le dejamos en paz y que se estanque ahí solito en su miseria y después no hacemos nada. Los aficionados al Caip Sur de Andalucía tienen este fin de semana una cita en las costas locales. Se trata del campeonato denominado Wave Hall, promovido por la Diputación Provincial. Fue precisamente una cita aplazada el pasado mes de septiembre por inclemencias meteorológicas. Se disputará en aguas de la playa de Valdevaqueros este fin de semana con un calendario que se adaptará a las condiciones del viento. La competición organizada por el Instituto para el Fomento del Deporte de la Diputación cuenta con la coordinación del Club Deportivo a Taden. Contempla pruebas en las modalidades freestyle y ranking que comenzarán a partir de las 12 horas y finalizarán en torno a las 19 horas. En el estilo libre, los regatistas agrupados en parejas demostrarán sus habilidades técnicas, mientras en las largas distancias o racín se establecerá un circuito de largo recorrido a cubrir en el menor tiempo posible. También se barajan a criterio del Comité de Regata otras modalidades de exhibición. Con el apoyo decidido de la Administración, este campeonato se concibe como un instrumento de promoción del deporte de la cometa en los últimos años que ha experimentado un gran auge.